Michael Jackson es y será el artista más reconocido a nivel mundial de todos los tiempos. Sus canciones y bailes son prácticamente fáciles de reconocer, así sean parodias que tuvieron que modificar el ritmo para no meterse en problemas con derechos de autor. Al igual que muchos otros artistas del mundo de la música, podemos encontrar todo tipo de mercancía, y dada la temática de este canal es más que claro que hablaremos sobre los videojuegos del rey del pop. Luego del estreno de la película Moonwalker en 1988, a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de lanzar un juego basado en la película, pero ¿qué clase de juego? Uno de baile me imagino. Pues no, hay una trilogía que se desarrolló allá por principios de los 90. El detalle es que los tres juegos se les llamó igual, cambiando únicamente las mecánicas y la plataforma para el que fue lanzado. La pregunta es ¿qué juego de la trilogía es mejor? Lo sabremos en esta triple amenaza, Moonwalker vs. Moonwalker vs. Moonwalker. Desarrollado por una empresa pequeña llamada Emerald Software y distribuido por US Gold, llegaría Moonwalker The Computer Game, un juego bastante curioso si me permites decirlo. En este juego obviamente controlamos a Michael. A simple vista parece un juego algo aburrido, puesto que tenemos que recorrer el estudio de grabación y evitar a unos fanáticos locos persiguiéndonos. Lo único que tenemos que hacer es encontrar y recoger toda la basura que nos encontremos cuidando de que no nos encuentren a nosotros primero, porque eres famoso y pues todo mundo va a querer un pedacito de ti. La cosa se pone interesante en el nivel 3 ya que la jugabilidad cambia por completo. Ahora es un run and gone tipo Sunset Riders o Metal Slug, pero con esteroides porque está perro. Deja tú que Michael se mueva muy tieso como con miedo de enfrentarse a los gangsters. Tú no puedes ver los disparos de los enemigos, por lo que si no tienes reflejos de gato vas a morir una y otra vez. Finalmente el cuarto nivel consiste en que Michael se convierte en robot y dispara a todo lo que se mueva en el escenario. El juego es bastante corto, los niveles duran realmente poquito y si eres bueno puedes terminarlo en unos 15 minutos. Lo único bueno que tiene es el dinamismo de cambiar por completo la jugabilidad. Tiempo después SEGA lanzaría para arcade otro juego del mismo nombre, esta vez haciendo a un lado lo de experimentar con fórmulas que resultaban tediosas y esta vez apostando por algo más sencillo. Moonwalker Este nuevo Moonwalker es un juego de disparos slash beat'em up en vista de tres cuartos. Simplemente dispara y rescata a los niños que encuentres de los peligros. Y por si fuera poco este juego se puede jugar de a tres jugadores simultáneos. La historia es muy simple. Un señor llamado Mr. Big, ese no, este Mr. Big, ha secuestrado a un montón de niños y es trabajo de Michael y sus clones rescatarlos. Y sé lo que estás pensando, la premisa del juego envejeció muy mal, pero toma en cuenta que en esos años aún no se venían las polémicas del cantante. Michael en esta ocasión puede disparar brillitos de las manos y rayos para defenderse. Puede transformarse en un robot haciendo que sean más poderosos sus ataques. Y como no, cuenta con el poder del baile. Los niveles están inspirados en los videos musicales, por lo tanto los enemigos que te salgan serán de acuerdo al video. Por ejemplo, en el nivel de Smooth Criminal tus enemigos serán gangsters, en el de Thriller serán zombies y así. En sí no hay mucho de qué hablar, simplemente que es más divertido para echarte unas partidas rápidas ya sea solo con amigos mientras escuchan versiones en 16 bits de los éxitos de Michael. Finalmente llegamos al último juego de Moonwalker, para Sega Genesis. Michael de nuevo debe rescatar a los niños de las garras de Mr. Big, pero en esta ocasión es un videojuego de plataformas clásico de la época, tipo Shinobi o Altered Beast. Contamos con el superpoder de lanzar brillitos de las manos y de los pies. Y por si fuera poco, Michael puede girar sobre su propio eje, hacer la de Kung Lao y aventar el sombrero. Y si hay muchos enemigos y dejas presionado el botón para girar, podrás hacer que todos los enemigos en pantalla bailen hasta que les provoques un ataque cardíaco supongo y mueran. También puedes convertirte en robot, lo que te permitirá disparar lásers y podrás ver a través de las puertas para encontrar a los niños que te faltan. Cada niño que rescates te recuperará un poco de vida en caso de que te hayan dañado, pero no es mucho lo que te suben, así que ha abusado. De nuevo, los niveles son temáticos según los videos musicales, a excepción del de Billie Jean que es dentro de una cueva llena de arañas. Cada nivel se divide en tres subniveles, te enfrentarás a un jefe o a una oleada de enemigos, los cuales si tienes vida suficiente los podrás hacer bailar. Eso sí, el ataque del sombrero y lo de poner a bailar a los enemigos drena un poco de tu vida. Y pues, básicamente se enjuaga y repita por lo que resta del juego, salvo por el jefe final ya que se trata de una persecución en el espacio y la jugabilidad se cambiará a una perspectiva en primera persona. Realmente es un cambio súper drástico al último momento. Y bueno, ahora que ya hemos visto los tres juegos es momento de la verdad. ¿Cuál es mejor? Puede ser considerado a día de hoy como un tesoro para los coleccionistas. La verdad es un juego bastante mediocre, pero con unas mecánicas interesantes. El de arcade es bastante simple y no es muy diferente ni mejor a otros juegos de su mismo estilo. Sin embargo, es más fácil de jugar y gracias a los emuladores tampoco se ha perdido en el tiempo. Un logro si me permites decirlo ya que este juego contaba con la famosa batería suicida, que consiste en una vez terminada la batería de la placa, el juego vale madre. Esta vez parece que fusionaron los juegos anteriores, aunque hubiese sido mejor que aquí también cambiaran el gameplay de acuerdo al nivel en el que estamos, teniendo solamente el último nivel como prueba de que se intentaron hacerlo. Así que... De los tres, creo que es mejor el de arcade. Tiene gráficos más fluidos, una placa de sonido mejor, puedes jugar con otros amigos en manera simultánea y no te resultará aburrido al ser un juego pensado para pasar un buen rato. Debajo de él quedaría el de Sega, que sí, tiene bastantes niveles, pero lo de explorar y rescatar niños llega a ser bastante aburrido pasando unos minutos. Y hasta el último queda el de PC, solamente los fans acérrimos de Michael lo verían con buenos ojos, aunque se merecen un juego mejor. Muchas gracias por ver este video. Dale like y compártelo para que más gente conozca los videojuegos del rey del pop. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy el paladín amatista. Me despido. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal.